Desde la Fundación CNSE venimos elaborando desde el año 2003 acciones en el ámbito de la cultura con el objetivo de igualar el acceso a esta para las personas sordas y evitar así que existan desigualdades con respecto al resto de la sociedad. Desde entonces nuestra entidad ha puesto en marcha diferentes iniciativas para fomentar la lectura entre la población sorda. Durante todo este tiempo se han ido dando cambios tecnológicos y avances en la sociedad en general por lo que nace la necesidad de cambiar el formato de nuestros materiales a uno nuevo, el formato digital. Por esta razón a partir del año 2014 y con el apoyo de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte surge la iniciativa de crear algo que no tenga fin, puesto que los materiales en soporte papel o DVD se elaboran y una vez se distribuyen se acaban. Por ello familias nuevas o familias a las que se les había deteriorado algún material mostraba interés en adquirirlo nuevamente, pero no era posible ofrecérselo puesto que no quedaba ningún ejemplar disponible. A raíz de esto y teniendo en cuenta este inconveniente, surge la idea de la creación de la aplicación Te Cuento que permite almacenar todo el material que se desee. Además, con esta aplicación tenemos la opción de que los títulos incluidos lleguen a todos los usuarios sin importar el lugar físico en el que se encuentren, es decir, no hay limitaciones de almacenaje, tiempo ni distancia. El objetivo principal de esta iniciativa es que las niñas y niños sordos disfruten de la lectura. La sociedad oyente en general tiene la opción de disfrutar de tantos libros como quiera. Tiene la oportunidad de disponer de una biblioteca como esta, sin límites. En cambio, las niñas y niños sordos no tienen una oferta tan amplia de títulos en lengua de signos. Lo que nosotros queremos es que dispongan de una selección de libros igual de extensa dentro de la aplicación y tengan la oportunidad de elegir libremente. Que puedan escoger los libros que deseen de toda la colección, para así poder disfrutar de la lectura. Desde el principio, el objetivo del lanzamiento de la aplicación fue hacer accesible el mayor número de obras literarias para personas sordas, especialmente para las niñas y niños, con contenidos en lengua de signos. Al incluir audio y subtitulado, son muchas las familias con miembros sordos y oyentes que utilizan la aplicación. Gracias a ello, en una familia en la que, por ejemplo, haya dos hermanos, uno sordo y otro oyente, ambos puedan disfrutar de los contenidos. Por tanto, ampliamos el público al que va dirigido. Es una app que la pueden disfrutar todos. Es ideal, por ejemplo, para familias oyentes en las que no hay ninguna persona sorda, ya que es totalmente accesible. En el menú de la aplicación, encontramos diferentes apartados. Al seleccionar Nuevo cuento, crearemos nuestro propio relato. En la parte izquierda, podremos elegir una imagen, sacando una foto o seleccionando una imagen de nuestra galería, para ponerla de portada. En la parte inferior, podremos escribir el título, pudiendo dar un nombre único a cada relato. En la zona central, podemos hacer una grabación de vídeo, de nuestro cuento en lengua de signos y elegir con libertad si queremos usar la cámara frontal o la trasera. Además, podremos añadir también el texto correspondiente al vídeo, escribiéndolo o copiando y pegando. Si hemos cometido algún error, podremos desplegar todas las páginas del cuento y borrar la que queramos. Puede tener cuantas páginas deseemos. En el apartado Biblioteca, se almacenarán los cuentos que hayamos creado, anteriormente con la aplicación. Además, encontraremos todos los títulos que la Fundación CNSE elabora. Todos ellos son en lengua de signos, con locución en castellano y subtítulos. Todos los nuevos cuentos que se realicen desde la Fundación CNSE se irán añadiendo a la biblioteca junto a los creados por los propios usuarios. En el apartado Editar, puedes hacer los cambios que desees sobre cualquier cuento creado por ti, por si quieres mejorar el relato, añadiendo más vídeos signados, ampliar el texto, etc. Los cuentos elaborados por la Fundación CNSE no podrán ser modificados. En la edición de un cuento que hayamos realizado, podremos modificar el título, cambiar una imagen, repetir una grabación para mejorarla, ordenar las páginas, etc. En el apartado Área de descarga, encontraremos todos los títulos elaborados por la Fundación CNSE. Al seleccionar uno de ellos, se verá una pequeña demostración de cada relato para ver si nos gusta y, entonces, descargarlo. Podremos ver cuentos para niñas y niños de diferentes edades y características. Una vez elegidos los cuentos que descarguemos, aparecerán en nuestra biblioteca. Gracias.